Hola, soy el Dr. Mauricio Césped, médico y diabetólogo. Hizo una encuesta en mi página en Facebook preguntando qué opinaban ustedes de que si la diabetes puede ser prevenida. El 93% de las personas respondieron que sí y el 7% respondieron que no. Bueno, en esto me gustaría aclarar que muchos médicos y personas encargadas de dar consejos sobre salud hablan del término prevenir que aparezca la diabetes. Bueno, este término se basa en unos estudios, de los cuales lo más importante es el estudio Daqin, hecho en China, que duró 23 años. Y el otro es el estudio de prevención de diabetes, hecho en Finlandia, que duró 7 años. Cada estudio tenía particularidades. Le hablaré sobre los dos para que puedan entender la diferencia entre decir, prevenir la aparición y retrasar la aparición de la diabetes. En el estudio Daqin, fue hecho desde 1986 hasta el 2006. Posteriormente, se prolongó 3 años más. Los resultados dieron que las personas que fueron intervenidas desde 1986 tuvieron 13% menos de incidencia en la diabetes. En el estudio, las intervenciones que se realizaron fueron dieta, ejercicio o dieta y ejercicio a la vez. Y un último grupo en el cual no se les intervino en nada. Estas personas, a comienzos de 1986, no tenían diabetes, sino que tenían factores de riesgo. El estudio quería ver si al intervenir con dieta, ejercicio, dieta y ejercicio a la vez, podían prevenir la aparición de la diabetes. En los primeros 6 años no encontraron un resultado alguno. Es por eso que lo prolongaron hasta los 20 años y posteriormente 3 años más. Estaban encontrando que aquellos que tenían dieta, ejercicio o dieta y ejercicio, tenían menos incidencia de diabetes que aquellas personas que no se les hizo intervención alguna. Por ejemplo, las personas intervenidas tuvieron una incidencia del 80% y aquellas que no se les intervino tenían una incidencia del 93%. Si ustedes se fijan, una diferencia del 13%. Encontraron también que el resultado mejoraba si tenías la doble disciplina de tener tanto dieta y ejercicio. Era mejor la doble disciplina que solo hacer ejercicio pero no dieta o dieta y no ejercicio. En el segundo estudio, el estudio de prevención en diabetes, hecho en Finlandia, tenía un grupo en el que se me intervino y el otro grupo en el que no se hizo nada. Por supuesto, al comenzar el estudio no eran diabéticos. En el grupo que se intervino se redujo el peso un 5%. Esa fue la intervención, ayudaron a que el paciente redujera su peso un 5%, disminuyeron la ingesta de grasas un 30%, ayudaron a aumentar en 15 gramos la fibra que ellos comían y estimularon que los pacientes hicieran al menos 4 horas de ejercicio a la semana. El otro grupo, por supuesto, no se le hizo ninguna intervención. En el grupo, se encontró que el grupo al cual se le había intervenido se redujo un 43% la incidencia de la diabetes. Es decir, que si te intervenían, tu riesgo disminuía un 43%. Si ustedes observan en estos dos estudios, que son uno de los más importantes en lo que es la prevención en la diabetes, no se habló de prevenir totalmente la diabetes. Prácticamente es retrasar que la diabetes apareciera. Esto tuvo más repercusión en el estudio de Daquín, porque el Daquín a los primeros 6 años, como les comenté, no encontraron nada. O sea, ni en el grupo en que intervenían, ni en el grupo que no intervenían, tenían diabetes. Entonces, a medida que iban pasando los años, el grupo que tenía intervención tenía menos personas diabéticas que el grupo que no se hizo absolutamente nada. Ahora, ¿en qué concluyo al hablar de tu estudio? El hablar de prevenir, para mí tengo entendido y que creo que muchas personas creen, es que actuar para que la diabetes no venga para nada, que no aparezca jamás. En personas que tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes, difícilmente vamos a prevenirla el 100%. Lo que hacemos es que retrasamos la diabetes, porque la diabetes, mientras más tarde se retrasa, menos complicado es su control, más barato es el medicamento y tenés menos complicaciones. Entonces, eso es el objetivo más que todo, prevenir que te aparezca temprano, sino que ya a edades más avanzadas. Por ejemplo, un ancianito de 80 años, yo no soy tan estricto, y eso está en las recomendaciones, no es que tenemos que ser tan estrictos en el control de la hemoglobina glucosilada. Pues en personas jóvenes tenemos que tenerlo menos del 7%, mientras que en personas de 70-80 años podemos permitirles 8%, entonces, menos estrictos, la diabetes es menos complicada. El acuñar, término, prevención, no es prevenir que te aparezca, es prevenir que te aparezca temprano, y ayudar a que aparezcas cuando tienes mayor edad, que te aparezca de viejito y no de jovencito. Observen el estudio de aquí, fíjense que tuvieron que esperar hasta 20, 23 años para que me comenzaran a aparecer los casos de diabetes. Imagínense, con las intervenciones podemos retrasar muchos años que la diabetes aparezca. Por lo cual, es muy importante tomar en serio, comenzar a prevenir la diabetes. Algo muy importante que olvide mencionar, en el estudio de aquí también encontraron que en las personas que tuvieron intervención, dieta, ejercicio y dieta, ejercicio a la vez, se redujo en un 17% los eventos cardiovasculares, infarto, por ejemplo. Aunque el estudio decía que no era significativo y lo relacionaron de que al hacer el cambio de estilo de vida, favorecían su salud y que aparecieran los trastornos cardiovasculares. En mi opinión, eso no le quita el mérito que comenzar a hacer algo por tu salud desde muy temprana edad es beneficioso para tu salud y para que tengas una vida más saludable, plena y feliz. Soy el Dr. Mauricio Césped, me despido, mucho gusto.